Vale, pues vamos a ir viendo los modelos que ha habido en la parte de adultos, el tema de las crisis, no crisis, qué pasa en esta edad, cómo cambian en cuanto a relaciones familiares, toda la evolución que se produce durante estos años, la vida laboral, el tema del enfrentamiento ya llegada a la vejez, el tema del enfrentamiento a la muerte, que todo ello forma parte del ciclo vital que estamos viendo en la psicología del desarrollo. Vale, durante mucho tiempo hablábamos de siempre infancia-adolescencia y la psicología del desarrollo se centraba mucho en esos aspectos. Cambios sociales que han fomentado que se investigue mucho más y que se interese mucho más la psicología del desarrollo en toda esta parte, adultez y vejez, como ya veíamos en los dos temas que hemos visto últimamente, es que ha habido un aumento en la esperanza de vida, que la gente vive cada vez más y además mejor, ¿vale? Y una idea que me parece fantástica, que es aportar vida a los años y no solo años a la vida, ¿no? Hablando o haciendo referencia a eso que nosotros ya hemos citado de las personas más activas, que hacen muchas más cosas, que tienen vida, ¿vale? Y que siguen haciendo pues nuevas experiencias, probando cosas y tal y eso pues hace que pues todo sea más rico y que estos años pues hayan mejorado y hayan cogido pues un significado mucho más allá de esperar ya como al final como que ya está, ¿no? También dar cuenta de todos los recursos psicológicos, sociales y materiales que se van haciendo a lo largo de estos años. Entonces, cuando hablamos del desarrollo del yo, ¿vale? Siempre hablábamos de etapas, ¿verdad? Etapas que íbamos pasando en los niños, los adolescentes, etc. Habinghurst, ¿vale? Este señor en su modo de teoría, tareas evolutivas, habla de las teorías vitales tanto en la infancia, en la adolescencia como en la adultez. Él ya incluye este periodo, ¿vale? Cuando habla de tareas evolutivas, habla de tareas que son propias de un periodo de vida, ¿vale? Por ejemplo, los niños, pues los niños pequeños empezar a caminar, los niños tal, los adolescentes, pues empezar esas relaciones íntimas primeras, esas más experiencias, etc. ¿Vale? Entonces, según él, si uno va resolviendo esas tareas evolutivas que corresponden a esa edad, va a ir pues teniendo más felicidad y va a tener más probabilidades de éxito cuando pues le toque pasar otra fase, otra tarea evolutiva en otra fase, ¿vale? Mientras que si no se van resolviendo, pues habrá pues una infelocidad o desaprobación por parte de la sociedad o dificultades en próximas resoluciones en un futuro, ¿vale? Pongamos un, pues una persona que pues no ha cumplido con las fases o las tareas propias de la adolescencia, pues probablemente le queden cosas pendientes para afrontar pues la juventud o la edad más adulta, ¿vale? Por lo tanto, es interesante resolver tareas, según este autor, ¿vale? Que aumentaría el sentido de competencia y la autoestima para hacer frente a las próximas etapas. Pensad que todo lo que uno va resolviendo, va haciendo, va mejorando, es pues su maleta vital y por tanto le va a aportar para futuras ocasiones, ¿vale? Durante la adultez hay muchas presiones culturales y expectativas de la sociedad sobre la persona, ¿vale? Y también valores y aspiraciones individuales que tiene cada uno, ¿vale? Personas que quieren pues conseguir un trabajo, personas que quieren alcanzar, tener una familia en una estar, personas que buscan vivir en una situación o tener un estatus vital, ¿vale? Cada uno busca esto. En cambio, en la vejez lo que más marca son esos cambios más físicos que van a ir marcando pues la capacidad de ajustarse, que luego veremos que se produce en esos años, ¿vale? Entonces, con los ajustes en las edades, las tareas continúan vigentes, esas tareas, ¿vale? Que hemos tenido que ir pasando de una etapa a otra. Y ahí tenéis esas tareas que propone a lo que son las tres partes de esta fase que estamos hablando. Por un lado está la adultez temprana, ¿vale? O la adultez emergente actualmente, por ARME, que la llama así, ¿vale? Donde está pues integrarse en el mundo laboral, seleccionar una pareja, vivir en pareja, tener familia, crear una familia, crear hijos, aprender a ser un ciudadano responsable, encontrar un grupo social estable, ¿vale? En la adultez tardía, entre los 30 y los 60, más responsabilidades, la felicidad de los hijos, mantener las cotas profesionales satisfactorias, actividades de ocio más adulta, relacionarse con la pareja, aceptar y ajustarse a esos cambios que van produciéndose físicos, ¿vale? Fisiológicos y también ir aceptando el envejecimiento de los progenitores, de los padres, ¿vale? Que ya veremos también pues cómo se van haciendo cargo de esa doble tarea, padres e hijos, ¿no? Porque al final cuando te haces mayor, pues tienes que cuidar también de esos progenitores, ¿vale? Y a los 60, a partir de los 60, cómo pues va viniendo el cambio físico, un declive que nos va a pasar a todos, chicos, jubilación, reducción de ingresos, muertes de pareja, de amigos, de familiares, adaptarse a otros roles de otra manera, un hábito de vida diferente, etcétera, etcétera. Entonces, Erickson propone también una teoría de desarrollo global, ¿vale? En la cual establece ocho etapas que hablan de la evolución del yo, ¿vale? Del yo, perdón. Cada estadio, ¿vale? Tiene dos polos en esa propuesta de Erickson. Entonces, esos polos son positivo o negativo. Entonces, las personas tendrán que enfrentarse a esos dos polos guiados por la sociedad que los ha forjado. Es decir, nosotros recordad que cuando hablábamos de la niñez y de la adolescencia hablábamos de que principalmente los cambios se dan a nivel físico y, por tanto, se concibe esas fases como muy claras en cuanto al cambio, a la evolución de cada persona, mientras que cuando hablamos de esta etapa, de toda la etapa adulta, desde los veintitantos a los sesenta y tantos, estamos, y ya sí incluimos la vejez más allá, ¿vale? Estamos hablando de que el cambio es muy grande, pero muy de tipo social, cultural, ¿vale? De elecciones más concretas a nivel más dentro de esa sociedad, ¿vale? Por lo tanto, la persona tendrá que ir creando una, decidir entre esos polos por la sociedad, pero a la vez no será independiente para tomar decisiones, sino que tendrá, pues, la influencia de las personas que le rodean, ¿no? La sociedad al final es la que nos marca un poco esas etapas por las que tenemos que pasar. De hecho, cada vez hay menos criterios tan marcados como lo de tener una familia o lo de tener que tener un tipo de trabajo, lo que tal, sino que, pues, hay gente que a los cincuenta decide cambiar de trabajo o a una edad concreta decide, pues, no tener familia o decide tal, ¿vale? Según él habla, habla de las crisis resueltas o las crisis no superadas. Las crisis resueltas son aquellas en las cuales, pues, hemos pasado, ¿vale? Esa etapa y hemos conseguido, pues, llegar a superar lo que, la dificultad que contenía esa etapa. Y la no resuelta sería la que ha quedado restos neuróticos en la personalidad y, pues, tendrá dificultades luego de superar la siguiente crisis. Un poco como nos contaba la teoría anterior de Hall de Bush esta, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que el paso de un estadio a otro cuenta con que la crisis está entre esos dos polos positivo o negativo, ¿vale? Entonces, al final la etapa es, en cuanto a la edad que estamos hablando, hay dos de estos y luego está la vejez, ¿vale? La intimidad frente al aislamiento, es decir, las personas tienen que ir, pues, buscando esa pareja, buscando una relación más íntima con otras personas y tal y cual, desarrollando la cualidad de amar, ¿vale? Luego está la generativa frente al estancamiento, que sería, más allá de esa identidad personal, buscar, pues, la relación con los otros, un trabajo, con los hijos, ser productivos para la sociedad, recordar que las reglas las marca la sociedad y llegar a ser, pues, una persona con una satisfacción elevada y eso sería dentro de la cualidad de productividad y cuidado. Y luego estaría la integridad del yo, la desesperación, que sería cuando la persona ya en la vejez está feliz con las decisiones que ha tomado y, por tanto, cree o ha integrado esa vida y ese todo con sus defectos, sus errores, pero también con sus aciertos, ¿vale? O aquellos que no creen o llegan a esa edad y se dan cuenta de que no han hecho lo que creían que tenían que hacer y tal y, por tanto, pues, estarán en crisis o no habrán superado la edad. Entonces, los que llegan a esa integridad del yo estarían en el proceso que él llama sabiduría, que Edison llama sabiduría, ¿vale? Ahora las explica otra vez, entonces, ahí tenéis el tema de los modelos de esas dos tal, como hemos dicho, dos polos, ¿vale? Polo positivo, intimidad. Polo negativo, aislamiento. La segunda etapa, polo positivo, generativa. Polo negativo, estancamiento. Entre esas dos, pues, la intimidad sería que el adulto joven se compromete con otra persona, establece relaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, por tanto, va, no pierde tampoco su identidad ni su quién es, ¿vale? El aislamiento es aquellos que se estancan y que no logran, pues, llegar a esa inclusión social y, por tanto, se aíslan y, pues, no serán capaces de generar el yo integrado que deberían tener en esta fase, según Erickson, ¿vale? La generativa frente al estancamiento. Polo positivo, generativo, compromiso con la sociedad, más allá de la relación de pareja, siempre da productividad en trabajo, educar a los hijos, creatividad, satisfacción, etcétera. El estancamiento, pues, sería, pues, eso, que uno se queda en la comodidad, que se centra más en uno mismo, no hace nada por los demás y, por tanto, se queda en una fase como egoísta y no se compromete con la sociedad, ¿vale? Según Erickson, estas personas tendrían la crisis y, por tanto, no pasarían, pues, de una manera saludable a la siguiente etapa para poder seguir evolucionando, ¿vale? En la vejez hemos hablado de la sabiduría, de la integridad a la desesperación. Se habla de que cuando uno llega al final de la vida, evalúa un poco su trayectoria vital de manera global y busca un sentido, ¿vale? Si una persona es capaz de estar orgulloso de lo que ha acertado y aceptar que ha fracasado en ciertas cosas, será quien llegue a la sabiduría, ¿vale? La sabiduría no quiere decir que uno crea que lo ha hecho todo bien y que todo está guay y que tal o que todo lo ha hecho mal y que todo ha sido fatal y tal, sino que haya un, perdón, que haya sabido, pues, un poco ver esa parte positiva y a la vez también esa parte más negativa, ¿vale? Por lo tanto, esa persona tendrá sabiduría, la persona que no sea capaz de valorar esos errores o de ver la parte positiva se quedará en una personalidad con actitud neurótica y, por tanto, no tendrá la integración y, por tanto, no podrá, pues, asumir el paso siguiente, que es el afrontamiento de la muerte de una manera correcta, ¿vale? Envejecimiento exitoso es la paradoja del envejecimiento. Es que las personas cuando están ya al final de la vida, incluso con achaques, pueden ser felices, ¿vale? Es decir, vemos a estas personas mayores que les cuesta caminar, que les cuesta tal, que tiene enfermedades, que les duele y tal y, sin embargo, las ves como alegres, felices, orgullosas de lo que han hecho y de tal, ¿vale? Por lo tanto, parece que eso de esos estereotipos que habla el libro que tenemos de la vejez, ya hay que cambiarlos del todo y, sobre todo, las investigaciones se los cargan, ¿vale? O sea, la investigación los ha desmontado, ¿vale? Son el tema de que los ancianos se encuentran solos. Pues, la mayoría de casos, hay algunos, evidentemente, siempre hay casos concretos que podéis recordar y decir, no, pues yo conozco a una señora, ¿qué tal? Pero los ancianos tienen, pues no se sienten solos o no están tan solos. Familia, amigos, centros de personas de la tercera edad, vecinos, hay gente que los rodea y que parece que, pues, hay un cuidado y quizás ahora con esta situación que nos ha tocado vivir, incluso más valoramos, pues, a esas personas más mayores que han sido las peor paradas de todo esto, que son personas malhumoradas, rígidas y capaces de afrontar cambios y están totalmente desmoronados. Han vivido mucho, han vivido muchos cambios y están muy abiertos a seguir asumiendo las cosas. Y otros sean algunos más rígidos que puedan estar, pues, en esa fase enquilasada de no seguir adelante, ¿vale? Que son como niños, no, no son como niños, no hay que ir a eso, ¿vale? Que son frágiles, enfermos y dependientes, no. Los que tienen enfermedades o son dependientes, estos sí, pero no como norma genérica, como algo que se les pasa a todos, ¿vale? Que además todos tienen dificultades psicológicas y conectivas. Recordad todo lo que dimos en los dos capítulos anteriores, tanto en la lectura como en el capítulo 13. No existe tal decadencia hasta mucho más adelante si no hay una enfermedad. Entonces, pensad que aquí, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de normalidad, del desarrollo normal. Luego estarán los casos concretos, ¿vale? Pero en general no. Tenemos el estudio de Mofer y Spiro, que hablan de 1.600 varones de entre 43 y 92 años, que se les hizo un seguimiento de 12 años, ¿vale? Y entonces, hablaban de mucha variabilidad en los rasgos de personalidad y en trayectorias individuales, que es la diferencia esa grande que hemos dicho, ¿vale? Que siempre hay mucha variabilidad en esta fase, ¿vale? Personas mayores no solo no son como niños, sino que tienen mucha experiencia vital y además han vivido cosas muy idiosocráticas, muy concretas. Y nos aportan, pues, toda esa experiencia de esa vivencia, de esas situaciones que han podido. Entonces, cuando uno habla con una persona mayor que ya ha vivido una vida así completa y tal, y te habla de, bueno, de historias. Entonces, yo estuve este verano pasado en casa de unas señoras mayores alemanas en una ciudad que fue bombardeada en la guerra, en la segunda guerra y que esa casa estaba, era la primera que no se había, que no había sufrido el bombardeo y no sé qué. Y estaba ahí y nos llevaron al sótano y nos enseñaron las bodegas y tal. Y aquellas señoras tenían un conocimiento brutal. Entonces, esa experiencia de vida que te transmiten esas personas, pues, hay que aprovecharla y hay que saber, pues, verla, ¿no? Yo creo que hay que, pues, verlo más positivo. También, de forma normativa, había niveles similares con el paso de los años de neuroticismo y va disminuyendo. Eso quiere decir que las personas vamos perdiendo esos rasgos neuróticos que tenemos, ¿vale? Y que van disminuyendo, no aumentan, que es lo que dicen las malas lenguas, ¿no? Los tópicos, ¿vale? No aumentan. Incluso personas que tenían un nivel de neuroticismo alto han disminuido con los años, ¿vale? Por lo tanto, no son más malhumorados ni cascarrabias. Algunos sí, ¿vale? Sino que casi todos muestran menos afecto negativo. Son como más alegres, disfrutan más de las cosas, etcétera. En general, ¿vale? Entonces, ahí estáis el proceso dual entre la asimilación y la acomodación. No confundáis el tema piagetiano. Olvidaros de piaget ahora. Vamos a hablar de la teoría de Brandstatter, de nombre impronunciable para mí, ¿vale? Donde él realizó, pues, estudios longitudinales y metanálisis, ¿vale? Para hablar de las variables de la autoestima, la satisfacción personal o depresión en el envejecimiento a la vez que se van haciendo, pues, las pérdidas que se producen en el envejecimiento, ¿vale? No hay que olvidar que las hay, que no pasa nada, ¿vale? Entonces, él hablaba de esa preservación y estabilización de una visión positiva, tanto de la persona como de lo que es la vejez y el afrontamiento. Y hablaba de dos formas, la asimilación y la acomodación, ¿vale? Por un lado, estas dos opciones, asimilado y coerción, parten de la idea de que las personas, pues, tienen metas, objetivos, alcanzar, etcétera. Entonces, él habla de que las personas que asimilan son los que intentan paliar o evitar las pérdidas anticipadas o actuales por medio de actividades instrumentales, autocorrectivas o compensatorias, ¿vale? Tenéis ejemplos en el libro de cómo una persona, cuando una persona utiliza estrategia de afrontamiento y asimilación y mantiene esas metas. Pues, una persona que ha sido deportista sigue haciendo deporte, una persona que tiene aficiones sigue haciendo aficiones, ¿vale? Y, por tanto, sigue realizando las actividades instrumentales, sigue corrigiendo, sigue mejorando y sigue haciendo cosas para mantenerse. Y luego, la otra es la acomodación, que es adaptar las metas y las aspiraciones vitales a las limitaciones. Es decir, cuando una persona se compara con los otros y dice, bueno, yo soy muy deportista y aunque no sea muy, ya no vaya a correr, pues, voy a andar. Y hay otras personas que están sentadas en un sofá y no se mueven, ¿vale? O el de los mayores, la gente mayor, pues, y decir, ah, pero yo estoy muy joven todavía, comparado con los de mi edad, ¿eh? Estamos hablando de esa reacción que, además, tienen muchas personas mayores que yo me parto muchas veces y dicen, no, no, yo sigo siendo, yo no soy como mis compañeras. Yo tengo una, conozco a una señora que es muy graciosa y dice, es que yo veo a la gente de mi edad y yo no quiero estar así, yo todavía tengo mucho tal y yo quiero ir a cenar y yo me quiero ir a tomar mi vinito y digo, muy bien, ¿qué haces? Y entonces, esa comparación es una manera de acomodación, ¿vale? Entonces, el señor, la teoría del señor Brandstatter, ¿vale? Ha tenido apoyo empírico, se está comprobado. Entonces, él hizo un estudio con 1.080 personas en Alemania, ¿vale? Con 6 cortes, edades 58-61 hasta 78-81, ¿vale? Entonces, él hizo un seguimiento longitudinal de cada 4 años, hablaba con esto, ¿vale? Valorando 4 dimensiones, forma física, eficacia mental, apariencia física y competencia en la vida diaria, en las actividades que les tocaba hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues, para esas dimensiones había el valor o indago sobre la cantidad de esfuerzo compensatorio utilizado, es decir, cómo gestionaban las dificultades para mantener el nivel de desempeño, es decir, hasta dónde yo tengo que hacer más esfuerzo para seguir haciendo lo mismo, cómo compenso, ¿vale? Las pérdidas o déficits que se habían dado en esas dimensiones, mental, física, ¿vale? La apariencia, etcétera. La importancia que las personas daban a esas dimensiones y la satisfacción que sentían en, pues eso, en la eficacia mental, en la formación física, en la apariencia y en las actividades de la vida cotidiana. Entonces, los resultados que os tenéis ahí resumidos son que no hay una diferencia en función de la corte, en los grupos de edad más o menos, ni en los años, ¿vale? Por lo tanto, siguen teniendo una satisfacción en esas áreas estudiadas, ¿vale? Que sí se observa, ¿vale? Una importancia otorgada a cada dimensión va disminuyendo en paralelo con la edad, ¿vale? Por lo tanto, las personas iban ajustando, ¿vale? A lo que venía con la edad. Iban bajando, o sea, en vez de pensar, no, yo quiero llegar aquí, pues yo digo, bueno, yo ahora ya soy mayor, yo puedo llegar aquí, pues me voy llegando a lo que yo pueda, ¿vale? Y también esos esfuerzos compensatorios que aumentaban entre esa primera y esa cuarta. Es decir, cuanto más mayor soy, evidentemente, más esfuerzo compensatorio tengo que hacer con la diferencia por lo que me está limitando la edad, ¿vale? Entonces, él habla de que durante esos años de más juventud los esfuerzos compensatorios eran asimiladores. Es decir, yo sigo haciendo deporte, yo sigo practicando para tener mi habilidad mental, yo sigo haciendo tal, ¿vale? Y cuando ya eras más mayor se practicaba la acomodación, es decir, yo no puedo ir a hacer deporte, pero me voy a andar y estoy mejor que el de al lado que no va. O yo no puedo, o tengo mi imagen física y tengo mejor imagen que las de al lado que yo las veo como más mayores, que son de mi edad, pero yo las veo más mayores, ¿vale? Entonces, un poco que esos dos procesos de asimilación y acomodación cambian o varían en función de la edad. A más joven, más asimilación, sigues haciendo lo que podías hacer, a más mayor, como hay, necesitamos una compensación más grande, utilizamos la acomodación que es, pues, más dirigida a compensar, ¿vale? La otra sigue siendo lo mismo, al final sigues haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, esas utilizan estrategias de asimilación siempre que puedan. Y luego ya recurren a esa acomodación cuando ya no puedo seguir asimilando. Ya veo que ya no puedo seguir haciendo deporte, entonces, pues, cojo otra actividad. Pues, me voy a andar, me doy paseíto, me tal y cual, ¿vale? Entonces, cambio y asimilo eso, ¿vale? Entonces, esas intervenciones para promover el éxito podrían ir dirigidas. Y esto es de cara a lo que podemos hacer es que mientras se pueda hacer, se siga haciendo, ¿vale? Asimilación y que cuando no se pueda hacer, se busque una forma diferente de hacer o hacer otra cosa, acomodación, ¿vale? Para las actividades, pero se siga haciendo cosas y no se quede uno, pues, tal. Yo siempre os he hablado de que antes la vejez era más pasiva y que ahora la vejez es mucho más activa. De manera que cada vez se tiende más a la acomodación en vez de a no hacer nada, ¿vale? Pero siempre hay casos. Entonces, ahora me he acordado de un paciente que tengo que el otro día me contaba que sus abuelos están ya en la fase de, no, ya somos mayores y tal. Y me decía, ¿qué les digo? Pues, llévatelos a pasear, hazles a hacer esto, no sé qué. Y se los lleva él a pasear y les hace hacer él cosas. Vale, a finales de los 70 empezó más el modelo de LifeSpan, el ciclo vital, ¿vale? Donde no solo entrábamos en todo el tema de la infancia y la adolescencia, sino se incluían más cosas. En contra de esa visión tradicional que hablaba de que durante la infancia y la adolescencia se crece, el adulto estaba estable, no hay movimiento y la vejez se decrece, la decrepitud, ¿vale? En contra de eso, el LifeSpan habla de ciclo vital continuo y de que siempre estamos desarrollando, ¿vale? Por lo tanto, ellos hablan de que el desarrollo es un balance donde hay una estabilidad y regularidad, donde hay ganancias y pérdidas que se van produciendo a lo largo de todo el ciclo vital, ¿vale? Por lo tanto, cuando eres joven tienes mejores cosas en unos aspectos y cuando eres mayor tienes mejores cosas en otros aspectos y la balanza se va equilibrando, ¿vale? Pero no hay ningún momento en el cual se pierda todo, ¿vale? No sé, que haya una enfermedad. Por lo tanto, para este autor siempre vamos desarrollándonos. Entonces, él habla de la, se habla de esa crisis de mitad de vida que serían los 40 años. La propone Jackess en 1966 y habla de que a los 40 la gente tiene una crisis, ¿vale? Que las personas se percatan, se empieza esa noción más de el tiempo ha pasado y yo ya llego a la edad de que ya me voy a morir y todo esto, ¿vale? Entonces, se supone el replanteamiento de los objetivos. Si uno ha logrado lo que se planteaba, pues se siente bien y no tiene crisis. Pero si uno se da cuenta de que no está haciendo lo que le gustaría o lo que él desea, tiene, pues se plantea esa crisis, ¿no? Luego Levinson es quien la populariza y habla de esa transición de la adulta, que habla que es entre los 40 y los 45, ¿vale? Y incluye, pues ese momento de reflexión y concienciación sobre que ha pasado el tiempo, sobre que ya hemos hecho unas fases de la vida ya se han cubierto y donde, pues se puede dar un periodo de movilización emocional para reformular, pues lo que queremos ser, lo que queremos conseguir, las expectativas, los sentimientos y los valores que puede durar entre 2 y 5 años. Este esquema no lo tenéis en el libro nuevo, lo han quitado, pero estaba en el libro antiguo y yo os lo he dejado, ¿vale? Él habla de esto, al final habla de transición de esa infancia-adolescencia al mundo del adulto, la crisis, ¿vale? Que se produce para luego ir a esa ya adultez más tardía, ¿vale? Y, por tanto, en esta fase, pues habría como una recolocación donde yo valoro lo que ha pasado, mi tiempo, si cuando yo era joven pensaba que llegaría aquí, si estoy cumpliendo lo que yo quería, si había pensado en tener hijos y no los tengo, si había pensado en buscar un trabajo y no tengo, si había pensado en formarme en algo y tal. Incluso hay gente, pues que os digo que a los 40, 50 años hace un cambio vital y decide que no está haciendo lo que quiere y cambia y se modifica y se reinventa, ¿vale? Y estudia cosas nuevas, como sabemos en la UNED que hay mucha gente y se monta cosas, pues, para hacer, pues, aportar y diferentes, ¿vale? Vale, en cuanto a este tema de la crisis de la mitad de la vida, no todo el mundo la pasa. Es más, un porcentaje pequeño de personas adultas pasan esa crisis. Además, no necesariamente se pasa a los 40 ni a los 45. Hay gente que la pasa a los 30. Hay gente que la pasa a los 50, ¿vale? Con lo cual, no es algo tan clásico. Y normalmente suele producirse porque se ha producido algo, un hecho importante en la vida de esa persona, como la muerte de un familiar, pérdida de un empleo, etcétera, ¿vale? Y, por tanto, no es tan normativa, ¿vale? No es tan una crisis que tengamos todos. Pero también es verdad que hay personas que suelen tenerla, es más probable que sean aquellos que puntúan alto en el neuroticismo, en el test de la personalidad más neurótica, ¿vale? Entonces, Klimo y Stewart hablan de esta etapa en términos de cambios positivos. Dan una visión diferente. Y hablan de que los años de mediana edad se pueden resumir en los siguientes. Momento de hacer balance y reconsiderar que hay tiempo para cambiar en positivo, ¿vale? También esa posibilidad real de la muerte como motivación para generar y hacer lo que nos apetezca o lo que queremos y buscar ese crecimiento. Y hablan de que la mujer está la flor de la vida en los 50 años, ¿vale? O sea que esto es la bomba. No es tan crisis negativa, sino que es un momento de verdad, de reflexión, de tal. Pero, bueno, pues ahora, he hecho esto, he llegado aquí, bueno, pues ahora lo que yo quiero, pues ahora voy a hacer tal. Incluso que esos cambios que estamos hablando de gente que, pues ahora voy a estudiar esto, pues ahora voy a ponerme a trabajar en otra cosa, tal, pues pueden ser positivos, ¿vale? Entonces, abogan por la idea de la adultez como un momento de sentido de competencia, de eficacia y de confianza, partiendo del modelo generativo del propio Ericsson, de decir que si yo he estado pasando por las pruebas y he superado las etapas y cada etapa me aporta, pues más seguridad y más fortaleza para la siguiente, pues estoy más fuerte, ¿no? Es el bagaje experiencial de la vida, el bagaje de todo lo que hemos hecho y de seguir adelante, ¿vale? Pasábamos de la intimidad adolescente al compromiso más joven, más adulto, ¿vale? El compromiso es ya relaciones más íntimas, más estables, ¿vale? Que se produce en la edad concreta, ¿vale? A partir de la adolescencia, el adulto joven, ¿vale? Entonces, Stenberg propone como una especie de triángulo del amor, ¿vale? Donde explica los tipos de, tipo, el triángulo del amor donde explica los tipos, ¿vale? Habla del amor pasional, ¿vale? Que sería el componente más motivacional, la activación del amor, ¿vale? Es la época del enamoramiento, donde hay éstasis, euforia, arrebato físico, cognitivo, ¿vale? Pero que no es exactamente amor como tal, ¿vale? Pasamos al siguiente, que es el amor de intimidad, ¿vale? Donde, pues, supone la comunicación más íntima, preocupación y entrega hacia el otro, conocerse y darse a conocer, emociones, secretos, compartir sentimientos, y tener, pues, ya una relación más profunda. Este tipo de intimidad es el amor que se produce en la amistad, igualmente, ¿vale? No ha pasado por la pasión, la amistad, pero llega, tiene este componente de intimidad, ¿vale? Luego, hablamos del compromiso, que es el tercero, ¿vale? Este compromiso ya es más cognitivo, ya es quedarnos con la persona, tener una relación más a largo tiempo, estable y tal, que lleva tiempo y que va creciendo a medida que se sigue compartiendo, pues, esa vivencia y esa tal, ¿vale? Y de esa combinación de pasión, intimidad y compromiso, surge lo que se conoce como el amor pleno, ¿vale? Y, por tanto, la búsqueda del amor, aquí tenéis, es ese amor pleno en el cual están, pues, el nos gustamos. Bueno, pues, entonces tenemos, empezamos. Si nos gustamos, nos adentramos en la intimidad. Si de gustar nos pasamos al enamoramiento, todo es arrebato y pasión. No sé por qué sale esta raya negra aquí en medio, en mis diapositivas no salía, se ha puesto aquí al colgarlo, ¿vale? Pero os diré, aquí hay cruz en intimidad, porque gustarse es intimidad, ¿vale? Enamoramiento solo está en pasión, en la vivencia tal. El amor vacío, se me ha borrado, no, está aquí. No, no es compromiso. Bueno, vale. Bueno, el amor romántico es pasión e intimidad. Déjame que lo compruebe, porque tengo aquí la mía y no entiendo que me haya quedado así. No sé, bueno, si no, la miro en el libro. Que se vea que raro. El amor vacío, compromiso. Uy, ahora me he descuadrado. ¿Vosotras? ¿Tú lo sabes? No sé si es que me he equivocado yo al escribirlo. Ah, y el triángulo, está bien. El triángulo de Stenberg, lo tenéis al principio ahí, os aparece el dibujo, yo creo que se les ha colado. Vale, perdón. Es que el amor vacío es por compromiso. Perdón, ahora me he ido yo. Vale, es, bueno, tenemos un compromiso, nos acompañamos, es cognitivo, pero no hay pasión ni intimidad, ¿vale? Por eso es vacío, ¿vale? El amor romántico es el amor de pasión e intimidad, ¿vale? El fatuo es el que tiene pasión y compromiso, pero no hay esa cercanía, esa dejarnos conocer esa intimidad, ¿vale? El compañero no tiene pasión, sí tiene intimidad y compromiso. Y luego está el consumado, que sería el máximo, que sería, pues, eso. Yela habla de los estudios en España y consiste en pasar del enamoramiento al amor pasional y, finalmente, al amor compañero. Y que el ideal que tenemos en Occidente es ese amor consumado, donde haya pasión, intimidad y compromiso, pero que es difícil de alcanzar. Por lo tanto, complicado, ¿vale? Una vez la pareja ha consumado esa interrelación y ha llegado a ese compromiso, empieza a formalizarse la pareja, ¿vale? Entonces, cuando empieza la pareja, los primeros años es la etapa más feliz, pero también es el momento en el que más divorcios se producen, según lo que sabemos, ¿vale? Es que esa primera acomodación, con toda la ilusión del mundo, con todo el cariño y con todo el amor por conseguir estas cosas, ¿vale? Al final también es complicado el integrar uno con otro, el establecer modelos de comunicación, el saber tomar decisiones comunes, el llegar a una estabilidad económica y laboral, pues, establecernos la casa, el primer lugar de vivencia, tal, la convivencia, ¿vale? Y pautas de relación en cuanto al tema más conflictivo que se da en las paradejadas que empiezan, que es la relación con la familia política, a casa de tu madre o a casa de la mía. Es que vamos más a casa de tu madre, es que tal, es que tú con tu hermano tú haces no sé qué, es que tú con tu madre no sé qué. Yo esto lo he vivido en el despacho y me encanta, ¿no? Verán los chavales estos recién juntitos de 20 añeros, 30 añeros. Ay, es que, pues, ¿por qué se mete con mis hermanos y no sé qué? Porque es mi hermano y yo quiero hacer... Uy, y hay unas moviditas que tal, yo recuerdo una pareja que además estaba discutiendo que él me decía, mis compañeros de trabajo me dicen que estos son iguales, que todo es así, que todos estamos en lo mismo, que si tu hermano, que si tu madre, que si tu padre, que si no sé qué. Bueno, parece que tiene tela la historia de esa parte, ¿vale? Vale, pasado eso y superado el momento crisis del divorcio, si no se produce, ¿vale? Entramos en, vamos a pasar a la maternidad o la paternidad, que es otro hito evolutivo que se produce en esta fase, ¿vale? Y que afecta a los roles, a los roles como personas dentro de la pareja, es decir, ya no somos dos, somos tres, nos hemos convertido y por tanto yo ya no tengo el rol de pareja, si no tengo el rol de pareja y de padre o de pareja y de madre. Por tanto, hay una redistribución, ¿vale? Y cambian comportamientos de adultos y en la relación, ¿vale? Y varía. Entonces, las ideas implícitas con el nacimiento del hijo es que es un momento muy tierno, muy romántico, de honor familiar y por eso muchas parejas en crisis van a recurren a buscar, van a buscar otro hijo para resolver esas crisis, ¿vale? Pero en realidad no es un momento para reforzar la relación, no mejora el vínculo de pareja y si la pareja está bien avenida no habrá problemas tras el nacimiento del bebé, pero si la pareja no está bien avenida es una situación muy estresante que lo que puede dar lugar es a la ruptura. De hecho, hay parejas que tienen un hijo, aguantan un año, dos años y con el recién nacido bebé pues ya están separadas, o sea, esto ha podido, porque si tú tienes una crisis no hay que buscar un bebé para solucionarla porque no es la manera de poder resolver la crisis, no lo ha sido nunca, ¿vale? Entonces, tras el nacimiento se radicalizan los roles tradicionales y la mujer empieza a trabajar más en el cuidado de la casa y de los niños y el padre pues normalmente se centra más en los recursos económicos de ese trabajo. Entonces, hay teorías que han intentado explicar esto en base a la gestación, el parto y la natancia como tareas familiares más maternas y el tema de la fuerza, la búsqueda de alimento como tareas más paternas, ¿vale? Por el tema de la genética, de la biología y tal. Lo que sí tenemos que tener claro es que parece que hay presión social sobre que una madre no esté con sus hijos o no cuida a los niños o no se encarga de ese rol familiar, sigue siendo o sigue teniendo presión social por hacerlo, ¿vale? Entonces, a pesar de lo que vayamos avanzando y de tal, esos estereotipos de los roles tras la maternidad y la paternidad hace que ellas, sobre todo si ellas tienen ambiciones, sientan que están un poco dejando de lado al hijo o que están perdiendo momentos o tiempo con esos niños, ¿vale? Y por tanto, se cubran de una doble jornada laboral, ¿vale? Esto, por mucho que mejoremos o que hayamos mejorado, que hemos mejorado, cuidado, sigue existiendo y por tanto son menos los padres que realizan esas tareas de crianza a pesar de que haya más implicación y hay algunos que se encarguen perfectamente de las tareas. Pero sabemos que eso sigue existiendo y que todavía falta un poco más de cambio para superar ese modelo tan social y esa presión de no estar con sus hijos, ¿vale? Incluso en familias en las que el reparto de las lavarias es igualitario, se sigue produciendo ese error, ¿vale? Es decir, la mamá siempre será la mamá y el papá siempre será el papá. Y la mamá se encarga más de cuidado y la papá se encarga más de norma y de habilidades sociales. No genéricamente, es decir, no todos y todo el mundo y tal, pero sí que eso será, ¿vale? Entonces, cuando no es una pareja más normalizada, más igualitaria, más tal, pues los dos hacen un poco de todo, pero sigue el nene buscando el cariño, el desto de la mamá, ¿vale? Esto es así y entonces a veces queremos que no, que papá, que tal, pero es muy raro que un niño cuando está enfermo llame a papá y suele llamar más a la mamá. Esto es que lo ves en cuando, ay, mamá, mamá y tal, y ya puede estar la abuela o está la mamá y es un poco ese modelo, ¿vale? Modelo que se puede cambiar y hay que ir cambiando, pero está ahí, ¿vale? Y otra explicación que se da es el tema del laboral, ¿vale? Las mujeres suelen tener todavía hoy en día peores salarios que los hombres, de hecho ahí tenéis que hay un 17% menor en la Unión Europea y a pesar de estar muy cualificadas, más, no sé, más cualificadas, somos muchas más, 59% de personas con estudios y poniores son mujeres, la universidad está llena de mujeres, ¿vale? De hecho esto también es una cosa llamativa que cuanto más subes en el escalafón de la universidad, menos mujeres hay, más catedráticos que catedráticas, sin embargo en los estudios el porcentaje de mujeres es bastante importante cada vez más, sobre todo en según qué carreras, o sea que, ¿vale? Por tanto es más fácil que si una persona está creando una familia o estando y tal y va a intentar estabilizar esa familia y haya nacido un nuevo miembro, pues que el que tenga menos sueldo sea el que deje el puesto de trabajo. Cuidado que yo tengo unos amigos, yo siempre cuento este caso, ella tiene un sueldo más alto que él y cuando nacieron las niñas, tienen dos niñas, él dejó el trabajo y se encargó de la casa y ella se fue a trabajar y esto yo lo he visto, que no es que sea siempre, no solo lo otro, pero en este caso por ejemplo hubo una compensación de decir, oye, tú ganas más que yo, yo me quedo en casa y tú te vas a trabajar y este ha funcionado así mucho tiempo, ahora las niñas son mayores y él ya vuelve a trabajar, pero bueno, esto ha sido así, ¿vale? Entonces ellos buscan compensar esa pérdida económica que produce que la mujer deje el trabajo por, pues, buscando más trabajo, con lo cual están menos tiempo, con lo cual se encargan de menos cosas en la casa o en la familia y al final ya tenemos aquí el lío montado. Dale, cuidado que son estudios, volvemos, que no os vayáis a pie y tal, ¿vale? Siguiente fase, ya hemos tenido a los niños, ya hemos dado, a lo mejor hemos vuelto a trabajar o no y tal, pero de repente los niños se nos largan. Empezamos el síndrome del nido vacío, ¿vale? La madre lo siente como un momento de vacío, de no saber exactamente qué hacer y los varones pueden sentir culpa por no haber estado el tiempo suficiente con los hijos natal, ¿vale? Pero la mayor parte de los padres dicen que es un alivio, ¿vale? Que hay menos preocupaciones, más tiempo para la libertad y para volver a hacer cosas en pareja, ellos dos, como querían y tal, ¿vale? Por lo tanto, eso dependerá. Pero esas reacciones no van a ser siempre iguales, dependerá del desempeño hecho durante el, perdón, el desempeño durante esa relación con los hijos, ¿vale? Si la madre ha trabajado fuera o dentro de casa, si ha habido padre más implicado o menos implicado, etcétera, ¿vale? Y en el momento en que los hijos se independicen. Si los hijos se van jóvenes, habrá sufrimiento. Si los hijos se van como se van ahora, que es a los treinta y tantos, no habrá sufrimiento. Y es más bien esas películas que hay de, por favor, vete hijo de casa, ¿no? Un poco de que estamos ahí mucho tiempo, ¿vale? Entonces, parece que los padres siempre van a ser padres. Si de ahí os llama padres honoríficos, quiere decir que nunca dejan de ser padres y al final se preocupan de los hijos, de los nietos, del tal, ¿vale? Y parece que al final el tiempo hace que haya una renegociación y flexibilización de los roles que cuando vienen los nietos será el varón ocupará el papel con ellos que no tuvo buenos hijos y la mujer aprovechará que ya no tiene presión de crianza y entonces será para realizar tareas pendientes que no tuvo en su momento, ¿vale? Lo seguirán su rita, ¿vale? La generación sándwich hace referencia a este hecho de que cada vez hay gente más mayor que aguanta, tiene más nivel de vida y más esperanza de vida y por tanto hay una generación que se encarga de tener a los hijos y de tener a los padres y de tener que encargarse del cuidado de tanto. Por lo tanto, esto se le llama la generación sándwich, la que está en medio, ¿vale? Como se ha retrasado la maternidad y además ha aumentado esto, pues hay gente que se ve. Entonces, normalmente, y me ha gustado el tema de esto, dice que el cuidado de los hijos, no lo dice aquí, tal, comienza, bueno, recae en los padres y se les da diferentes tipos de apoyos, ¿no? Aquí, esto era lo que busca, ahora no lo veía, no lo leía. Dice, cuando requiere atención del cuidado principal se les en la pareja y si no está la pareja de la señora o el señor mayor, ¿vale? Es el hijo o más bien la hija o la nuera, ¿vale? O sea, que cuidado que aquí también se lo, se lo, les toca a las mujeres, ¿no? Que me ha parecido gracioso, que no es así siempre, ¿eh? Cuidado, pero que me ha hecho gracia la hija o la nuera. Vale, los hijos o las hijas ayudan a los padres a apoyo emocional, les van a ver, les escuchan, tal, comprar desplazamientos y tal y también, pues, ir al médico, a los bancos, al notario, al abogado, ¿vale? Entonces, normalmente, todo eso suele recaer en las mujeres, ¿vale? Por lo tanto, están entre casa, hijos y abuelos, pues, bastante saturadas, ¿vale? Pero también hay mujeres, pero no, mujeres que incluso no tenían una buena relación con esas personas mayores, siguen manteniendo esa actitud de trabajo con ellas porque se sienten obligadas por la sociedad, ¿vale? Como que si no, pues, eres una... Yo tengo un caso ahora de una señora que se ha peleado con sus hermanos y con su madre porque la han tratado muy mal, ¿eh? No tal, otra cosa es lo que sea, pero bueno. Y sigue pensando que es su madre y que ella tiene... Y tú dices, pero si le ha hecho una puta de enorme la madre, ¿eh? Una burrada. Pero es que es mi madre y pero es que es mi madre. Y yo decía, madre mía, qué fuerte, ¿eh? Qué nivel de esto tenemos todavía. Cuidado que ya he tenido varios casos de chicas que han tenido que dejar a las madres por malos tratos de las madres y tal. Y siguen sintiendo ese peso de cómo es mi madre, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. Ya son casos muy conflictivos, ¿vale? Caso extremo de cuidados de mayores. Tenemos ahí, encontraron 55, parecían insonios, otros estaban estresados, se sentían cansados, deprimidos, que su carácter había cambiado, etcétera, etcétera. Pero es que al final es una sobrecarga que además si solo lo hace una persona, pues es mucha carga cuidar con una persona mayor, sobre todo si ya tenemos una persona con una cierta dependencia o dificultades. Entonces, es una sobrecarga. O sea, también el nivel de vida que llevamos es muy estresante. Entonces, meter más funciones y más caras, pues al final se hace un poco largo, ¿vale? Entonces, puede ser una tarea reconfortante también. Es decir, hay personas que se lo toman muy en positivo, que acompañan, que llevan y que no le ven el tema. Bueno, voy retrasadísima. En la vida laboral, me ha gustado que han cambiado el tema de las horas. En el libro anterior ponía que trabajamos al menos 8 horas al día, aquí han puesto que trabajamos al menos 7 horas y media. No sé vosotros, pero yo creo que en 8 o más sí que me iría, ¿vale? Entonces, me ha hecho gracia al revisar las diapositivas y tal. Le he dicho, no, ahora nos han quitado media hora de trabajo. No sé si es real esto. Vale, tenemos trabajo. En este trabajo, pues hay amigos, enemigos, tal. Intentamos identificarnos a nosotros mismos, buscamos nuestras aficiones y tal. El primer trabajo de los adultos jóvenes normalmente buscan ganar dinero para vivir independientes, para irse a hacer y tal y cual, y prefieren, ¿vale?, ser remuneración. Cuanto más mayor te vas haciendo, menos te interesa el ganar mucho dinero y más la satisfacción laboral o la comodidad o los horarios o la conciliación que te produce el puesto de trabajo, ¿vale? También hay un cambio en ese sentido de que los jóvenes de hoy tienen muy claro que tienen que cambiar, que no van a encontrar un trabajo para toda la vida, mientras que las personas más mayores siguen teniendo la mentalidad del trabajo para toda la vida de tal, probablemente de modelos antiguos, porque hoy en día eso ya no existe, ¿vale?, de seguir en ese trabajo. Entonces, la familia de origen, los padres y las madres, sí que influyen a la hora de buscar un trabajo o dirección, ¿vale? Primero, pueden estar influyendo de manera directa, ¿vale?, con apoyo para buscar trabajo, los contactos, los amigos, los tal, ¿vale?, y de forma indirecta porque pueden, pues, darnos el acceso a la formación, promoviendo el compromiso y la laboriosidad, y también el estatus social de cómo tal. Entonces, influye ese estatus social en que las personas con clase más alta o media buscan o han fomentado la autonomía, la iniciativa y la generación, pues, la independencia y las padres con menos recursos o con un nivel laboral de obrero tal buscan más esa obediencia o conformidad con el jefe, ¿no? No sé si habéis oído alguna vez a una persona, yo tengo el caso de un señor que le decía a su hijo que cómo iba a decirle que no al jefe, que al jefe había que decirle que sí, que no sé qué, y el hijo me miraba así y me decía, bueno, tal. Entonces, era un poco por ese modelo que él tenía, que no pasa nada, que es normal, ¿vale? El estatus laboral, pues, el segundo, el tercer trabajo ya es factores, al principio, sueldo, ¿vale?, factores trínseco. Así como vamos madurando y creciendo, factor intrínseco. Horarios, relaciones con las personas, la organización que sea de calidad, la naturaleza del trabajo, el tema de compatibilizar los horarios, etcétera, ¿vale? También en el mundo se ha estudiado el tema de la ventaja de salud de la mujer porque se creía que la mujer tenía una vida más longeva porque no tenía estrés laboral, ¿vale? Pero, nada, o sea, aunque las mujeres trabajen, la esperanza de vida sigue siendo más alta que la de los hombres, ¿vale? Con trabajos remunerados, además, las mujeres parece que se sienten más saludables y no hay diferencia entre la mortalidad, entre mujeres con o sin trabajo, es decir, que trabajan, bueno, aquí lo explica bien, fuera del hogar o solo dentro del hogar, porque si hemos dicho que tienen la doble carga estaría mejor decir esto, ¿vale? Pero sí es verdad que la salud mental es mejor en la autoestima, en esos sentidos, porque la persona que trabaja afuera siente que es más productiva y eso le repercute emocionalmente, ¿vale? Entonces, al final, aquí tenéis una definición muy bonita de Barnett que habla de que trabajar fuera de casa puede repercutir negativamente en la vida familiar. Bueno, eso es lo que se pensaba, pero tenemos claro, me he equivocado, ¿eh? No era esto lo que yo quería decir que era muy bonito. Perdón, hemos, que se pensaba que que las mujeres trabajen fuera de casa era negativo para la familia, pero en realidad no, se ha visto que no, que no repercute, por lo tanto, no es real y no se cumple eso que se pensaba, ¿vale? Y luego entramos en la jubilación, pues las personas se jubilan, pasan por unas fases que propuso, aquí las tenéis, me parece, Atsley, ¿vale? Atsley propuso unas fases en las cuales, pues antes de jubilarse uno se va preparando, es un proceso, es progresivo, luego cuando uno se jubila es la luna de miel, que guay, que guay, luego viene un poco una de esto de ir más parando, de descanso, de desencanto, de bueno, ahora la pareja no está o tal, luego la reorganización y luego la estabilidad, ¿vale? Entonces se pasan por esas fases cuando uno llega al proceso ya de la jubilación, ¿vale? Por lo tanto, uno va pasando de esas fases a otras y ahí tenéis los fases, ¿qué tal? Y ya está. Luego os habla de la adaptación a la jubilidad, que va a depender de la vida marital, si uno está casado, está solo o tal, pues eso va a ser que uno lleve mejor la jubilación o no, pues ver si tienes pareja, vives con ella, tienes cosas que hacer y tal, pues una segunda luna de miel y estas cosas. La salud, evidentemente si uno está con buena salud, la jubilación va a ser más positiva que si uno está con mala salud. El estatus profesional que se ha tenido, ¿vale? Porque las personas que ocupaban puestos de mayor estatus y nivel educativo parecen ajustarse mejor, ¿vale? A mantener un trabajo puente, hacer cosas tal y las personas que tenían menor estatus tienen más problemas para adoptarse a esa jubilación, ¿vale? Por ahí está la diferencia. Y luego está el apoyo social, evidentemente si alguien tiene apoyo social, amigos, compañeros, tal, pues le irá mejor tal. Y los recursos económicos, si uno se retira con una buena jubilación, así uno pues tiene pérdida de capacidad económica y por tanto pues eso repercute en otras cosas, ¿no? En recursos, en ocio, etcétera. Por lo tanto, las personas con mejores recursos, mejores trabajos y estatus social y con un estilo de vida más saludable, quieren mejores, se van a adaptar a ese retiro. Vale, y al final os pone pues eso, aquí es Valles quien hablaba de la persona, que yo me he confundido con lo de antes. Conjunto, una persona hay que verla como, un conjunto de situaciones que ha experimentado a lo largo de la vida, decisiones tomadas, relaciones personales que ha tenido y todo ello dentro de buscar una felicidad, ¿vale? Que a veces se escapa y esto es la persona, no una cosa que se desarrolla biológicamente durante unos años y tiene un cambio cognitivo y tiene un tal, no, no, esto es, entonces la persona es algo holístico, más allá incluso del modelo biopsicosocial que también se mete con él, ¿vale? Y es algo completo y por tanto luego os habla de los factores del enfrentamiento a la muerte, de cómo nos hace pensar, bueno, al final la propia vida, hablábamos de que pues si uno ha vivido una vida que cree con sabiduría, que cree que ha ido bien y que tal, pues parece que no crea un problema, que parece que tienen más miedo las personas adultas mayores, ¿vale? Partido de 60 tal, que las personas ya más longevas, que tienen más edad, que no tienen tanta preocupación, ¿vale? También dependerá de la plenitud alcanzada en la vida, del significado cultural que tenga esa muerte para nosotros. Y ahí tenéis las cinco etapas del proceso de acompañamiento de Club Ross de la muerte, ¿vale? De cómo tal, y eso habla de la negación, de la ira, del enfado de que yo no me quiero morir y tal, de la negociación, como bueno, vamos a hacer un pacto de tal y cual, la depresión y luego ya al final la adaptación, esto es lo que hay y hay que tal y por tanto comprensión y serenidad. Bueno, me he largado un poquito, perdón, nada, que muchos ánimos, mucha suerte, ahora os lo dejo en vuestras manos, adaptaros bien a la prueba, tirad por todos, gracias, muchas gracias. Lo mismo para mí ha sido un placer compartir este curso con vosotros, pero veros en otros cursos o en otras asignaturas, esta no hay que repetirla, ¿vale? Hay que probarla y todo es para adelante y mañana os mando estas diapositivas y ya, pues eso, que mucha suerte, cualquier cosa que necesites o que necesitéis los que me veis después, pues me decís, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale?